Tomamos la iniciativa de juntar todos los jardines y ofrecer una propuesta diferente. Es decir, esta vez los chicos participan. Eso es lo que tiene de interesante. Que hay distintas propuestas lúdicas para ellos. El cuerpo en movimiento, posibilidades de expresarse con pinturas, con otras actividades de yoga, de expresión corporal, de títeres. Burbujas, susurradores para los más chiquititos. Un teatro negro en movimiento que es espectacular. Muchas propuestas. El tiempo acompañó dentro de todo, aunque pensábamos hacer una parte en el exterior. Y nos asustamos y preparamos todo acá dentro. Muchos nervios, las chicas, mucho trabajo para preparar material para los niños. Pero bueno, felices todas. Felices todas. Cada una tiene un proyecto diferente. La esencia, lo troncal es lo mismo. Es decir, trabajamos pedagógicamente y similares. Cada institución tiene un proyecto institucional en cuanto a cómo lo va a llevar a cabo. Y se trabaja durante todo el año. Es decir, que esta asignatura, que tiene que ver con el desarrollo de lo artístico, de la expresión, de la sensibilidad, de las emociones, está trabajado durante todo el año. En el mundo del conocimiento, en el mundo de las emociones, en el mundo de explorar, de sentir. Los chicos tenemos una sala maternal en el 915. Después tenemos salas de dos también. En el 909 nos ha quedado una sola. Y los niños de 3 a 5 años. Esa es la franjetaria que nosotros recibimos. Es interesante ver los rostros, no solamente de los chicos, ¿no? Digo, de los papás también, ¿no? Los papás tenían ganas de entrar. Yo participé en algunos. Y es fascinante y es emocionante cómo conversan entre ellos. Y en esa charla que mantienen entre ellos, vos ahí te das cuenta lo que han trabajado los jardines en el año. Yo lo que les pedí a las chicas, desestructúrense, aflójense, que trabajan todo el año y tanto. Yo creo que es la oportunidad también de mostrar, de abrir las puertas. Pasamos las clases que tenemos adentro de los jardines, pasamos las clases acá. Es decir, ¿qué clases hay? Hay diversidad de propuestas para que los chicos aprendan.